Fue en el 2017 cuando Almacero y Edwin Luna confirmaron su divorcio, después de un matrimonio muy fugaz. Todo indica que el líder de la tracalosa de Monterrey le puso el cuerno a la actriz y comediante, con nada más y nada menos que su actual esposa Kimberly Flores. Ya han pasado varios años, Almacero está feliz de la vida con una nueva relación, y habla sin pelos en la lengua de su ruptura con Edwin. La también actriz de teatro musical aseguró que ella se casó por tonta, haciendo un pequeño chiste acerca de su relación fallida. Alma ha mencionado que en varias ocasiones le recuerdan a su expareja, pero que ella definitivamente jamás regresaría con él. Alma ha comentado que Edwin sí fue un gran maestro de vida, pero que ya era historia pasada. Hace varios años Almacero estaba trabajando en el programa Sabadaso como conductora. Edwin se presentó y ahí quedaron perdidamente enamorados, un día de su cumpleaños. Edwin le llevó serenata en pleno programa en vivo. Alma y Edwin decidieron llevar su relación más allá, casándose en secreto en abril del 2017. A pesar de tantas especulaciones, tanto amor que supuestamente se tenían, su relación de pareja llegó a su fin cuatro meses después. Edwin y Alma anunciaron su separación en medio de una enorme polémica. Se aseguraba que Edwin le había puesto el cuerno con una misteriosa joven guatemalteca. Esta relación extramarital se dio a conocer cuando unas imágenes salieron de Edwin y esta mujer. Meses después, cuando Edwin confirmó su separación, también anunció su nueva relación con esa mujer guatemalteca, quien es nada más y nada menos que Kimberly Flores. Antes de anunciar su relación, también se dio a conocer que ellos estaban esperando a su primera hija. Entonces, si nos ponemos a hacer las cuentas, puede que sí le haya puesto el cuerno a Alma Cero. Actualmente, Edwin y Kim son una de las parejas más polémicas. De hecho, hace poco, se dijo que Kimberly le había puesto el cuerno a Edwin, con el actor Roberto Romano en el show de Telemundo La Casa de los Famosos. Ahora que ha pasado ya mucho tiempo, Alma también calificó su relación con Edwin como algo sumamente polémico. Alma incluso relató hace poco, sobre el día en que cuestionó a Edwin acerca de los cuernos que le ponía. Con sus propias palabras, ella mencionó. Ya fue muy evidente todo. Tampoco fue solo una vez. ¿Qué tuvo que pasar? Pasó una plática muy dramática, donde él atentó contra su vida. Es un tema muy fuerte, pero yo atraje a una pareja m****doladora. Una pareja que tenía mucho que arreglar. Él me pidió que me fuera, tal cual a los dos meses y medio de haber firmado nuestro matrimonio. No sé exactamente cuál fue el click, pero yo estaba muy chica. La relación fue muy chica. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente y preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.